El ciclón casi listo para la próxima campaña. Bastantes arreglos se le están haciendo en esta primera etapa de actualización del estadio que alberga a los Mayos de Navajoa. A poco más de 15 días del inicio de la campaña 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico, el estadio de los Mayos de Navajoa, el Manuel Ciclón de Echeverría, se encuentra casi listo para recibir a cientos de aficionados al equipo de la Perla del Mayo, como las acciones que desarrollan en el campo de juego. Son en la primera instancia el cambio de luminarias, donde se pusieron nuevas en todas las candilejas, así como protección alrededor del campo, las colchonetas verdes para que los jugadores no sufran daños, como la red que protege a los aficionados de los pelotazos y otras circunstancias. Los dugouts de los equipos, así como los clubhouse, se renovaron y se ampliaron para la mejor estadía de los Mayos, así como de los equipos visitantes y algunos detalles estéticos a la salida de los equipos. Además se instalaron más de 1.400 asientos nuevos en la parte preferencial del estadio y se reubicaron los que quitaron alrededor de 1.600 de ese lugar en el área de sol y sombra, para la mejor estadía de los aficionados en la mayoría de las localidades y se dio servicio a la techumbre del estadio. Por el lado de la entrada se renovaron completamente las taquillas, están instalando un área común para que las ventas de comida y bebidas estén en el mismo lugar, haciendo que esto sea una vista más moderna para el ciclón, sin dejar a un lado la tienda oficial que está siendo renovada.